¡Gracias por atendernos, por pedalear con nosotros, Pacheta! ¡Es un placer! Valladolid es sinónimo de fútbol, pero también de vino. Muy cerca de la ciudad, en la ribera del Duero, se produce uno de los caldos más famosos del mundo. Hoy pedaleamos con un hombre de fútbol que forma parte de esta cultura, la de la tierra. Pacheta, ¿qué te da el campo como escuela? Estos campos de trigo y demás, ahí jugábamos al fútbol porque era el mejor sitio donde estaba, era lo más llano, lo que mejor hierba tenía. Espabilados éramos para jugar ahí, ¿no? Creo que esa pasión es la que hoy no tenemos. Los niños ahora juegan al fútbol las dos horas que van a la academia. Nos juegan después de salir del colegio. Nosotros nos llevábamos tres horas en el patio allí, hasta que llamaba a tu madre, que no habías ni comido y te tiraba de las orejas para que fueras a casa. Ibas, mal comías y volvías otra vez a jugar al fútbol. El futbolista de hoy es muchísimo mejor que el futbolista de cuando yo jugaba. Mucho más rápido, mucho más fuerte, mucho mejor técnicamente, pero les cuesta intuir. No podemos llevar el fútbol a la calle, hay que llevar el fútbol al fútbol. Los artistas que vengan en el fútbol ahora van a seguir siendo o de Sudamérica o africanos. ¿Por qué? Porque hay hambre. ¿Y qué te da el hambre? Agudiza el ingenio. Agudiza, hablando de jugadores de calle, tienes a uno que es presidente del club. ¿Cómo es tener a Ronaldo como presidente? Jamás voy a olvidar la reunión que tuve con Ronaldo, con el jefe. Hay un momento durísimo en el Real Valladolid, cuando llegamos aquí, llevamos dos meses y medio, que perdimos tres partidos seguidos. Y me dice, Mister, el proceso es bueno, el juego es bueno, estate tranquilo, que vas a cumplir aquí todo el tiempo conmigo. ¿No es? Cuando tú esperas que lo que van a hacer es apretarte, solo viene y te da cariño. De allí salimos ocho o nueve partidos invictos, el equipo reaccionó, el equipo se metió arriba y el equipo ascendió. ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? Me gusta que el jugador disfrute. Me gusta que el jugador crea en lo que hacemos. Y cuando cree en lo que hacemos, es mucho más fácil conseguir el objetivo. Al jugador le tengo que envenenar. ¿Envenenar? Envenenar con mis ideas. Envenenar con mi pasión por este juego. Hacer que un equipo de fútbol funcione requiere de paciencia y dedicación. Entender los procesos, ajustar las variables, de comprender que debe haber armonía para llegar a la madurez. Es impresionante. 5.000 kilos tiene de uva. Para que a la hora de salir a jugar el partido, se perciba todo el trabajo que hay detrás. Pacheta, ¿cuál es la alquimia de un equipo para que termine el resultado siendo de buen sabor? ¿Quieres saber si llega a buen puerto esto o no? Mete la nariz. ¿Te lo dice? Esto está bien, ¿eh? Pues así está el realladolid. Como el vino, no se puede entender al real valladolid de Pacheta sin hablar de pasión. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.